Yo lo que sé es que yo me bajé de esa tarima y Carlos me vio y me dijo, tú te tienes que dedicar a esto. Dios, qué emoción. Qué fino tenerte. Primero, voy a hacer algo muy importante. Gracias a Ingrid Laprea. Mi amiga Ingrid, mi amiga de la universidad de toda la vida, me hizo esta segunda que te pasó el dato que yo venía por acá. No, ella se encargó del booking perfectamente. Me encantó. Porque no sabía que venías, pero lo tenías como secreteado, sumo yo, o yo tampoco, es que estoy muy pendiente de qué está haciendo la gente. Pero apenas me enteré y dije, busquemos. No, pero brutal, porque esta vez vine sin show, por eso no se enteró nadie. Vine a ensayar mi show que vamos a estrenar pronto. Y bueno, no tenía planos de ir a ningún podcast, la verdad. Así que me encanta. Este podcast, hay que decirlo, lo amo. Gracias. Era tan necesario este espacio, de verdad. Qué bueno que lo estás haciendo. Hacía falta, sí, sí. Sobre todo a mí me hacía falta tener algo que me llenara de alegría y pasión. Pero bueno, la culpa de que todo quede bello y se escuche bien es gracias al señor Adrián. Y a Adrián. A otros estudios que hacen que todo se vea bonito y se escuche bello. Bienvenido. La autopista me da un poquito de ansiedad, es lo único. Sí. Y el resto... Aquí monitoreando que no hayan issues. Si hay algún accidente de tránsito, nos avisan para hacer pausa y ver. Y hacer un minuto de silencio para esa persona. Mira, pero arranquemos entonces por eso. Me dijiste que estás aquí en Miami ensayando para algo. ¿Qué es eso? Cuéntame. ¿Cuáles son los planes de Alejandra para el 2024? Bueno, qué buena pregunta del programa de televisión. ¿Y qué? Cuéntame. Cuéntame un poquito. Bueno, mira vos, te cuento. Hace un año aproximadamente, empecé mi podcast con Clara Woolrich, Maldormidas. Sí. Y ella vive acá, en Miami, es argentina. En verdad es casi venezolana ya. Yo siento que ya la adoptamos. Ya está. Es demasiado venezolana. Pero bueno, vine a ensayar el show porque todos lo hacemos a distancia. Y bueno, ensayar un show a distancia es raro. Claro. Decidí venirme una semanita para acá. Lo estrenamos a finales de abril en el sur. Vamos a Bogotá, Chile, Argentina. Ok. Después Venezuela. Después vendremos para acá también. Y bueno, en eso ando ahorita. Entonces es un show básicamente como la extensión del podcast en modo show de stand-up. No. Ok, cuéntame. Ajá, importante. Es un comedy show. O sea, se llama Maldormidas Comedy Show, la misma marca del podcast. Claro. Pero es un show de stand-up. Donde va a haber un poco de todo también. Ok. Va a haber impro, música. Este, pero no es lo que ven en el podcast. Ok. No son ustedes hablando ya en vivo. No. No, no, no. Decidimos no hacerlo así porque las dos somos comediantes de stand-up. Y sentimos que podemos hacer muchas otras cosas y nos los tripeamos además. Entonces yo creo que esa esencia de lo que ven en el podcast va a estar. Que son las dos amigas que hablan de cualquier vaina. Este, y estamos siempre, que en verdad yo creo que el concepto del show tiene que ver con que tenemos una rumba muy reprimida las dos. Porque las dos, somos mamás de dos niñitos. Y bueno, este, lo que implica esa realidad. Sí. Que es que tenemos... Sobre todo cuando eres responsable. Ajá. Exacto. Cuando quieres ser una buena madre. Entonces eso hace que reprimas muchas cosas. Ojo. O sea, uno siente que ya la vida... Cambian las prioridades. Sí, pasó. Y ya entonces... Te trasnochas por razones distintas. Exacto. Sí. Esa es la realidad. Y entonces, bueno, creamos este espacio para tener una vida. Es fino, ¿no? Me parece brutal. Ahora, háblame del podcast. Me dices que nació hace un año. Sí. Vamos a cumplir un año ahorita. ¿Y cómo fue esa conexión con Clara y cómo surgió todo? Fue bien loco. Fue bien loco porque en pandemia... ¿Sabes qué? En pandemia había este montón de shows online. Horrible. Claro. Todo el mundo estaba desesperado por hacer algo. Terrible. No judging, no judging. De verdad. O sea, qué cosas tan horribles en un show online. Pero sobre todo, los comediantes en la pandemia tuvieron que parir. ¿Sabes? Porque no había... O sea, literalmente les quitaron todo. Fue muy fuerte. Fue muy fuerte porque querías seguir trabajando. Querías, coño, hacer lo que haces. Quieras seguir haciendo reír. Pero no sabía si en verdad la gente se estaba riendo o no. Entonces, había que hacerlo y veías las caras de la gente. Y era una vaina rarísima. Entonces, bueno, en una de esas nos convocan a Clara y a mí a un show para una ONG. Un show benéfico. Pero ahí se conocían ya. No. Ah, ok. No. De hecho, cuando Clara se enteró de que yo me iba a presentar, también pidió mi contacto. Y entonces me escribió y me dice, se presenta. Yo, claro, yo vi que tú te ibas a presentar también, no sé qué. Y me dice, bueno, era para ver de qué ibas a hablar, como para no chocarnos. Y yo, guau, o sea, qué bien. Esto normalmente un comediante no lo hace. Un comediante organizado, sin ego. Sí, total, total. O sea, a partir de ahí dije, bien. O sea, y de hecho, nada, nos presentamos. Y seguimos siendo panas. Después ella me invita para algo, no sé si fue un live, algo de sus redes. Después yo la invité para, creo que para el podcast que decía con Jorge, mi esposo. Y seguimos hablando, hablando, hablando. De repente quedamos embarazadas al mismo tiempo. Y no hay nada que una más a dos mujeres que un embarazo. Sí. O sea, nos mandábamos notas a voz de siete minutos. Y para una mujer comediante, me imagino que es una fuente infinita de material. Exacto. Entonces era un nivel de que drenábamos las dos, todo lo que nos pasaba, con chistes. Y entonces llegó un punto en que yo le dije a Clara, Clara, esto tiene que convertirse en un podcast o algo. Porque es que, entonces, bueno, las dos parimos. Además, es muy loco porque nuestros hijos, o sea, su hijo más chiquito y el mío se llevan dos semanas. O sea, literal, parimos al mismo tiempo. Y después como que, bueno, empezamos, o sea, seguimos hablando y un día empezamos a darle forma a la idea. Y claro, uno de los frenos fue, tú vives en Miami, yo vivo en Caracas, el internet de Venezuela, o sea, pero decidimos hacerlo igual. Y desde el día uno, que fue un riesgo, ojo, nos hemos podido caer horrible. O sea, ha podido no haber química en la grabación. ¿Sabes cómo son esas cosas? Y desde el día uno, fluyó tanto, que terminamos la grabación y fue que, esto no puede ser. O sea, nos conocemos de toda la vida. Increíble. Y la gente piensa que nos conocemos de toda la vida. Sí, yo por eso te preguntaba, porque esa era la sensación que me daba, que había una relación ahí hace tiempo. De hecho, empezamos a grabar el podcast sin vernos nunca en persona. O sea, era la propia relación a distancia que se conocieron casi por... Qué moderno. No sé si Tinder llega a eso. Muchachos, yo soy una señora que tiene dos hijos, o sea, de verdad no tengo ni idea cómo se conoce a la gente ahorita, pero... Pero es más o menos así. Pero me imagino que te enamoras... En la época de... Exacto, te enamoras por ICQ. Ojo, pasó, a mí me pasó. Yo tuve como una relación ahí. ¿Tú estás romántico? ¿Por ICQ? ¿Por ICQ? Sí. O por Messi. O fuerte está de referencia. Ay, no. Te emociona. O, no. Qué fuerte. Bueno, Whatsapp. Bueno, no, este... Messenger. Ey, Messenger. 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 Con el estatus completo. Eso, y tipo, tenías una relación y se enamoraban y todo por ahí. Y de repente, bueno, llegó el momento de vernos las caras. Eso fue mi relación con Clara. Yo vine a Miami. Coño, vamos a conocernos ahora en persona. Después de grabar como siete episodios, una cosa así. Wow. Y bueno, cuando grabamos en vivo fue que... O sea, increíble. Y bueno, ahorita vamos a hacer el show. Que no estoy emocionada. Me encanta. Ahora, explícame una cuestión que mencionaste que me llama la atención desde el punto de vista técnico. Eso de grabar a distancia. ¿Cómo funciona eso? O sea, ¿tienen rollos de delay? ¿Todo el sistema que usan funciona bien? ¿Cómo es esa dinámica de realmente conversar a distancia? Ajá. O sea, primero, cuando decimos hacerlo así, yo dije, bueno, lo importante... O sea, a mí me interesa que se vea bien, que se escuche bien, que por lo menos sea un producto de calidad. Claro. Más allá de que, ¿sabes? Todos los inconvenientes que podemos tener por la distancia. Y hablé con Yelambi, Carlos Yelambi. Fan de Yelambi. Fan de Yelambi. De hecho, yo me volví fan de Yelambi. El día que vi su documental en YouTube. El de Starbucks. Ayahuasca. Ah, de la Ayahuasca. De la Ayahuasca. Yo dije, yo necesito trabajar con Yelambi. O sea, ya yo conocí a Yelambi. Pero vi lo de la Ayahuasca. Dije dos cosas. Yo necesito trabajar con Yelambi y meterme a Ayahuasca. No, mentira, no. Hice lo de la Ayahuasca porque me parece un poco... Yo no lo he hecho. Yo no lo he hecho, pero es porque los cuentos que me he hecho es como, ¿quién le puede gustar eso? O sea, lo que no quiero es vomitar. De verdad. Exacto, por eso. Es lo único que me impide. Coño, pero es como gran parte de la vaina. Claro. Sí, por eso. Es increíble la Ayahuasca. Simplemente vomitas, te haces pupú encima, pero después hay un xamán que te cuida. De tus demonios. Totalmente. Y yo, ¿por qué quieres hacer eso? Y el xamán rodeado de extraño. Xamán, vomitar, hacer... No. O sea, es lo máximo. Mira, vomitas, te haces pupú. O sea, ¿qué más quieres? Pero, ¿qué te pasa, Yelambi? Tú estás demente. Entonces, bueno, nada. Le escribo. Él le dijo que sí, claro, dale, vamos a hacerlo. Entonces, él fue el que me ayudó a que a nivel técnico, porque ya, claro, lo iba a hacer en un estudio acá, que ya tenía todo, y él, o sea, él nos ayudó a coordinar la grabación desde acá a Miami y Caracas. Entonces, claro, grabamos con un teléfono, el audio lo grabamos aparte, nos escuchamos y nos vemos por Zoom, pero Zoom es referencial. Por eso la gente a veces cree que estamos juntas. O sea, es burda de raro como... Claro, porque todo bien, lo pensaron bien. Gracias, Yelambi. Gracias. Todo gracias a la Ayahuasca, perdón, a Yelambi. Sí, también. Y entonces, nada, a veces es un tema, porque sí, es verdad que la conexión en Venezuela, por más que tengas el mejor internet, todo puede pasar, nos ha pasado, más de una vez que, bueno, nada. O sea, hay que grabar como tres veces el mismo episodio, o como que se para, después retomamos, y entonces es rarísimo, la vibra como que baja, y bueno. Claro. Pero bueno, se ha logrado, se ha logrado igual, y claro, después, cuando ya, o sea, yo siento que los podcasts, que lo hicieron al revés, o sea, que empezaron a grabar presencial y después tuvieron, por X razón, seguir a distancia, no es lo mismo. Claro. Porque ya la gente está acostumbrada a verlos juntos, la vibra, pero cuando nosotros empezamos a grabar a distancia, y de repente nos vemos en persona, o sea, la vaina es una locura, porque, porque en verdad, o sea, es como que vamos mejorando en el camino, y bueno, después volvemos a distancia y todo, ya estamos acostumbrados a grabar a distancia, o sea, por eso no es raro, porque empezó así. ¿Y cómo es la audiencia del podcast? ¿Sabes? ¿Es full venezolana? ¿Es híbrida con argentinos? ¿Cómo, qué perciben ustedes de la audiencia? Yo creo que es, en su mayoría, venezolana, pero también hay una buena parte argentina, en su mayoría mujeres, o sea, este, es increíble la cantidad de mujeres que hay, este, no sé si todas, a ver, a lo mejor muchas son mamás, o no, o sea, la gente al principio creía que íbamos a hacer un podcast de maternidad, porque, claro, las dos somos mamás y se llaman maldormidas, básicamente porque somos mamás, pero no tiene nada que ver con eso, y bueno, nos ha llegado gente de todos lados, de todas las edades, pero yo creo que mujeres de, yo te diría mujeres de 35 años, podría ser como una buena media, la mayoría de venezolanas, pero sí, hay de todo, hay de todo. Qué fino. Ahora, vamos a hacer una pausa aquí en la actualidad y entrar en la Alejandra niña en Caraqueña. Tú naciste en Caracas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo es, cómo, échame un poco el cuento de cómo era la Alejandra chiquitica en el tema de hacer reír a la gente, o qué le gustaba que le diera risa? Yo creo que yo toda mi vida fui comediante, de verdad, o sea, pero sin saberlo, y siento que lo era porque yo toda mi vida me la pasaba imitando a la gente que estaba a mi alrededor, o sea, desde muy chiquita, o sea, yo, de verdad, yo tengo pocos recuerdos cuando yo era chiquita, no sé por qué, o sea, como que no me acuerdo de tantas cosas, y de las pocas cosas que me recuerdo, es o yo llamando a mi hermanita, yo chiquita, llamando a mi hermanita, imitando la voz de Mickey Mouse, haciéndolo creer que Mickey la estaba llamando, y me parecía increíble la reacción, porque en verdad creía que era Mickey, ¿sabes? O que sí, imitando la voz después de mi hermanita, llamando a mi mamá, haciéndome pasar por mi, qué risa que siempre, siempre Marité, pobre Marité, siempre. La menor. La menor, pero imitaba demasiado bien a Marité, tanto que se convirtió en un personaje de Misión Emilio más adelante, pero mi mamá creía que era Marité, o sea, era como, y claro, o sea, de repente a mi mamá no le parecía tan cómico, pero Ana Isabela, mi otra hermana y a mí, nos mataba de la risa, y Ana era de las que siempre me decía, tú vas a terminar en Misión, en La Rochela, en ese momento La Rochela, y yo como que, claro que no, o sea, yo no sabía que eso podía ser un trabajo. Exactamente. Entonces yo toda mi vida quise ser actriz, quizás porque era lo más cercano. Ese era tu deseo profesional, ser actriz. Y periodista, que fue lo que fui después. Sí, de eso quiero hablar, sin duda. Sí, claro, vale. Por supuesto. Una periodista seria, objetiva. Yo fui un rato, un buen rato, periodista, y eso era lo que yo quería ser, o sea, de verdad me apasionaba, pero lo de la comedia siempre estuvo. Yo no era tampoco la popular, ni la que decía, o sea, era como entre mis círculos cercanos. Tú le preguntas a cualquiera de mis amigos cercanos de esa época del colegio, de la universidad, y todos te van a decir, bueno, capaz la universidad ya era más... Estabas más suelta. Sí, pero en el colegio yo me la pasaba imitando a los profesores, o sea, era como, me acuerdo... Pero era eso, era tu círculo cercano, eso es lo que te generaba la confianza para poder sacar todo el talento. Sí, no era como que, ¡ah, vengan todos! No te parabas en una tarima en el colegio. Cero, cero. Era con tus amiguitos de confianza. Con mis amiguitos, ¡ah, ja, ja! Y me botaban del salón por eso, porque estábamos en un ejodo y tal, pero... Y me acuerdo una vez que teníamos que grabar un video con estas cámaras, las Handicap, ¿sabes? Este, no me acuerdo de qué era el video. Yo lo único que me acuerdo es que yo en el video imitaba a Irene Sáenz. Y no sabes, o sea, lo que a mí me emocionaba, imitar a Irene Sáenz. O sea, y era como que yo era la candidata, y decía, vamos a tener muchas peluquerías en Chacao. O sea, era como que era una imitación que después, técnicamente, fue lo que terminé haciendo. Claro, sí, sí. Entonces, este, pero en ese momento, y claro, ya después más adelante, yo creo que muchos de los comediantes cuando empiezan a hacer comedia, lo hacen porque su círculo cercano le dicen, tú tienes que hacer stand-up o lo que sea, y yo empecé a hacer stand-up porque mi círculo de amigas me decía, tú tienes que, o sea... ¿A quién recuerdas? Tu hermana mencionaste, pero ¿quién más te decía así frontalmente, haz esto, dedícate al stand-up? Bueno, ya cuando estaba más cerca de empezar a hacerlo, cuando yo vivía en Nueva York, porque me fui además a estudiar un posgrado, hice un posgrado en relaciones internacionales, enfocado en medios, o sea, yo iba a ser casi corresponsal en África. O sea, tú estabas entregada al periodismo. Entregada. Entregada a cambiar el mundo. Cambio estudios. Sí, o sea, y ahí mis amigas que hice en la inmigración, sabes que son esas amigas que se vuelven tus hermanas, que está Lenny Bolívar, Daniela Quiroga, que todavía son mis hermanas, ellas se morían de la risa con todas las... y yo venía en todo un cuento que, este, me da risa porque a mí me mandaba el nacional de gira con el sistema de orquestas. Ok. Y yo cubría las giras de Dudamel y me iba casi para Viena, para... o Rio de Janeiro. Qué cool. Y era... Buena experiencia. Era increíble. Además, conocí el sistema de orquestas de verdad y por eso me volví fan del sistema de orquestas. O sea, fue una experiencia increíble, pero el cuento es que en una de esas, después del, no sé, del concierto o lo que sea, nos quedamos los periodistas con los músicos, tipo, con algunos, pues, echando vaina, hablando, no sé qué, incluyendo Dudamel. En una de esas nos pusimos, o sea, pero estoy hablando Dudamel y yo, a echar chistes, pero chistes tipo, chistes tipo Jaimito. Ok. O sea, ese tipo de chistes, que no es el chiste que uno hace cuando hace stand-up. Exacto. Pero por alguna razón yo me sabía también un montón de esos chistes y, o sea, pero eso era risas y risas, pero una locura. Y te digo, Dudamel, buenos chistes. Sí. Buenos chistes, de verdad. Está invitado para el podcast. Debería venir, ¿no? El lado que nadie conoce, Dudamel. Y entonces, este, era como que esa sensación, porque ahí había más gente que yo no conocía. Esa sensación de que se están riendo de lo que yo estoy diciendo. Sí, fue de una droga. Claro. Yo dije, wow, esto... No fue la ayahuasca, pero estuvo cerca. No, pero cerca. No vomitaste. Ni te hiciste puro. No, bueno, fíjate. Qué bueno. No, pero cuando uno, cuando las primeras presentaciones de stand-up, eso seguro te lo va a decir cualquier comediante de stand-up, esa sensación de que te vas a hacer pupú, o sea, está demasiado ligado, o sea, el pánico que a ti te da todavía, yo creo, o sea, ese piñado nunca se pierde. Claro, es que lo escuché el otro día, estaba escuchando una entrevista a Kevin James, que es este comediante, el de King of Queens, para el que lo pueda conectar, y lo estaba entrevistando y ya, comediante consagrado, no necesita, o sea, lo tiene todo, y se estaba presentando justamente aquí en Miami, tenía un show, y le entró un ataque de pánico como unos minutos antes, y le dijo al manager que no puedo, no quiero hacer esto, o sea, no siento que tengo... Y después como que lo calmaron, y se montó y la partió, pero él estaba explicando, mira, yo tengo 30 años, 40 años haciendo stand-up, y todavía eso me pasa. Capaz iba a probar material. No, era un corporativo. Ah, pierda, los corporativos. Maricos, corrido. Eso lo tenía porque decía que la gente ahí no estaba ni siquiera pendiente de ver a nadie. Qué fuerte, eso sí te lo tengo, los corporativos. Siento que no todos los comediantes pueden hacer shows corporativos, obvio, y ni quieren, o sea, ahí lo entiendo. Yo he hecho varios corporativos, y lo hablaba en estos días, lo hablé con Ron, que también estuvo acá, que están como retomándose los corporativos en Venezuela, y en verdad los corporativos siguen siendo un espacio tan raro para el comediante. O sea, la mayoría son ahí que, gente que está obligada ahí, con unas circunstancias que no tienen sentido. Y no están ahí necesariamente por ti. A veces pasa que es como la CEO de la compañía ama, pero eso no quiere decir que el resto de la gente esté... Ahora, ¿qué bolas la bendición de esos comediantes de poder hacer esos shows exitosamente una y otra vez y cobrar esa plata? Claro, es que al final uno lo hace por la plata. Claro, bueno, de bolas. Uno lo hace por la plata, o sea, uno no quiere... Como todos los corporativos. Sí, pero bueno, sería chévere que todos fueran... De hecho, el último que hice antes de venir para acá fue buenísimo. O sea, sorpresivamente, el público estaba como si fuera mi público. Claro. O sea, es que el público que paga la entrada para ir a verme, esa gente está ahí que sí. Está lista a reírse. Sí, pero el corporativo no. El corporativo está obligado, está después de una jornada de conferencias, se quieren ir a dormir, se quieren... O sea, entonces... Pero esa función ahí fue como que... ¡Bien! O sea, y claro, y fue además de los pocos corporativos que he tenido que no te dicen, mira, no puedes hablar de religión, no puedes hablar de política, no puedes decir roserías, no puedes... Ah, coño. Y es que... Estos me dijeron, por favor, ¿puedes imitar a María Corina? Y yo es que... O sea, gracias. Y además los corporativos, no todos los comediantes tienen el estilo de humor que pega con un corporativo y hay unos cuentos legendarios. También, claro, claro. Por ejemplo, de Briseño, que sí puede adaptarse a un corporativo, pero cuando Briseño estaba con Lady José, hay unos cuentos que son épicos. Los cuentos de Briseño son buenísimos. De cómo bajaron de la tarima José y Alet en 30 segundos. Sí, sí. Entonces, sí, no es para todo el mundo. Pero también eso es culpa de la marca, de contratar un comediante, que tú sabes cómo es el comediante, o sea, ¿por qué estás haciendo eso? Sí, saben cómo me pongo. ¿Por qué estás haciendo eso? Sí, bueno. Bueno, pero bueno, en verdad los corporativos ayudan, es como tú dices. Pagan bien, en la mayoría. Sí. Y en verdad son... O sea, yo siento que todos los lugares que al comediante le cuesta para presentarse y para tener éxito son los que más te foguean también. Claro. Como que los que te dan el músculo para la tarima que necesitas para después partirla en lo que sea. De acuerdo. Igual los bares, que generalmente son complicados también. O sea, incluso los bares de comedia siempre... O sea, PISPA, por ejemplo. Que PISPA ya es un lugar emblemático. Establecido, sí. Sí, donde se presentan todos los días, además, comediantes. La gente va a ver comedia. Pero sí, o sea, el último show que tuvo en PISPA, igual, tenía una gente borracha aquí, que quería... Entonces, quería como participar en todos los éxitos. Es normal. Pero eso te crea el talento. Gracias a esas personas de los comediantes son lo que son. Sí. Aquí pasa mucho también en bares de comedia que tú ves a comediantes legendarios que absolutamente no necesitan estar ahí, por razones económicas al menos, van y prueban material frente a tres borrachos porque eso... Afilando su lado. Sí, es necesario. Que los ayuda, saben que los ayuda a pulir su material. Ahora, volvamos a la niña en Caracas imitando gente. Llega un momento, pasa mucho que nunca hay una conexión de esto puede ser un trabajo. O sea, esto yo estoy imitando a mi hermana, esto es simplemente mis tiempos libres. Es lo contrario al trabajar. Pero llega un momento donde decís, bueno, tengo que hacer algo con mi vida y decís, métete por el periodismo, ¿no? Sí. ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo te preparaste para esa carrera? Este, es que en verdad era algo que yo genuinamente quería hacer. O sea, yo era, yo chiquita escribía un periódico de las cosas que pasaban en mi casa. Ok, pausa, cuéntame eso. ¿Cómo se llamaba? ¿Tenía nombre? Claro, claro, claro. Bueno, mi casa se llamaba Macondo, que era la casa de mi abuelo, Miguel Otero Silva. Ok. Este, Macondo por Cien Años de Soledad. Y entonces yo al periódico le puse el Macondial. Y pasaban vainas, o sea, pasaban vainas. En verdad yo siento que todas las casas deberían tener una gente que escriba un periódico sobre la casa. Y recordemos, es importante establecerlo para que no sepa, tú vienes de una familia donde el mundo de medios es importante. Sí. O sea, era lo que veía. Exacto. Era el día a día normal de tu vida. Las noticias, el periodismo y el arte también. Todo, todo. Entonces, claro, mi papá también, mi mamá. Yo agradezco demasiado haber crecido en un ambiente propicio para crear. O sea, que además lo incentivaban. Que, ay, tengo una idea, quiero escribir un periódico. Listo. Entonces mi papá casi que me compró un programa de diagramación para yo hacerlo en la computadora. O sea, es como un periódico de verdad. Y lo imprimías y todo. Lo imprimía en el Nacional. Claro, no era papel periódico. Eso hubiese sido mucho. Pero hubo ahí un apoyo, pues. Que me da risa, porque el primero me lo hice a máquina. Y entonces era un ejemplar. Entonces le cobraba a la gente por leerlo. Porque era el único. Ese era mi modelo de negocio. Qué bien. Muy bien. Sí. Entonces, después, nada. O sea, era con mi prima, Emiliana Duarte, que de hecho, después se volvió periodista también. La conozco, claro. Claro. Y entre ella y yo, nuestra mayor diversión era reunirnos para escribir el Macondial. Y ese periódico tenía noticia primera plana que podía ser, de hecho, esta fue una, que a mi abuela, María Teresa Castillo, le regalaron una escultura increíble, gigante, de una artista que se llamaba Colette de Lausanne. Ok. Y la pusieron en el jardín, ¿no? En imponente, ¿no? Y entonces el que trajo la escultura decidió que había un chaguaramo podrido al lado que había que tumbarlo. Eso no puede ir ahí. Tumbó el chaguaramo, le cayó encima de la escultura y la escultura se rompió. Se rompió. Mierda. Se rompió. Primera plana. Claro, la gente. Y era una tragedia. Esto es la primera página. La gente lloraba. O sea, era una tragedia horrible. Entrevistas en el lugar de los hechos. Claro, y además era súper amarillista el titular. Y así, tragedia en Macondo. Y entonces, y además la reacción, que era comiquísima. O sea, yo lo vi después grande, lo leí. Y era que, qué locura. O sea, y además teníamos que si caricaturas, teníamos en vez de, ¿te acuerdas del Camaleón? Claro. ¿Te acuerdas de esa revista que venía con el Nacional? Claro. O sea, lo hemos hablado aquí repetidas veces. Ah, bueno, nosotros le pusimos el cuaima, León. Claro. Y tenía una cámara escondida. Entonces la cámara escondida era, le tomábamos fotos a mi hermanita. Pobrecita Maritay, ¿verdad? Pobrecita. Que así, sentaba en la poceta. Le tomaba una foto y la publicábamos. O sea, todo mal. Cero ética. Cero ética, periodística. Pero, pero bueno, fue divertido. Fue divertido. Había que si mi hermana, Isabel, que siempre tenía nuevos novios. Entonces hacíamos encuestas. De cómo será el nuevo novio de Ana Isabel. Y entonces la gente en la casa, a final, le brotábamos. Bueno, es una genialidad. ¿Verdad? Te aplaudo de ese proyecto. No entiendo cómo no lo continuamos, de verdad. Sí, bueno, podríamos. Podríamos. ¿Cuánto duró? Lástima que Macondo ya no existe. Duró como tres ediciones. Tampoco fue tanto. Pero ahí está el recuerdo. Está. Y el inicio de tu carrera. El inicio de mi carrera. Después hice que sí. Mi primer trabajo, mi primera pasantía fue en... ¿Te acuerdas de Así es la Noticia? No. Era un tabloide que sacó el Nacional. Al que era como gratuito, que repartían. Sí. Que era como para las zonas populares. Era como que quería hacer la competencia de Últimas Noticias. Exacto. Y bueno. No, eso no se pudo. Era difícil esa competencia. Esa fue mi primera pasantía y yo no tenía ni idea de nada en la vida. O sea, era como que me mandaban con un periodista. Que yo me imagino, pobrecito, ser periodista. Mira, tienes que acompañar a la hija del dueño a hacer su primera pauta periodística. Que es tres. Es una carada cifrinísima, además, que no tiene ni idea de la vida. Entonces, me mandaban a cubrir todas las fuentes. Entonces, una vez me tocaba escribir vainas para... O sea, una nota chiquitica para deporte. O me acuerdo que coincidió con la muerte de Lady Di. En esa época. Entonces, me mandaron a investigar. Que era interesante. O sea, imagínate una chama de 15 años, ¿sabes? En una redacción de un periódico. Y fue interesante. Yo amaba el periodismo. Después hice... Me gradué. Bueno, ajá. Yo siempre quise estudiar comunicación social en la católica. Que era como la mejor opción en ese momento. Bueno. No, sí, sí. Yo estudié comunicación social en la católica. No había otras opciones. O sea, era como... Pero... No, entré. La realidad es que el promedio del colegio pesaba mucho. Sí. Y mi promedio no era bueno. Entonces... ¿Por qué vale? No sé. No sé. Porque no era de las que raspaba. Pero pasaba. Era como pasaba. A mí me pasó lo mismo con la católica. Sí. Y comunicación. ¿Viste? ¿Te pasó lo mismo? Sí. Terminé en la Monta... Bueno, no me arrepiento. ¿Monte Ávila? Eso, pero mucho... Yo digo que me pasó por algo. Yo también. Yo amé la Monta Ávila. Bueno, yo te digo. La amé. Yo estoy en la católica. Sí, pasé mi prueba. Tenía buen promedio. Pero cuando ya estamos en PLOP, empezando a contratar talento, era un momento donde, bueno, todo el mundo era católica porque era lo que había. De repente una que otra persona era Santa María. Y de repente hubo un día donde empezaron a llegar personas de la Monta Ávila y todo el mundo fue de la Monta... O sea, es como que ahí fue la cantera de PLOP por mucho tiempo de talento, ¿sabes? Amé la Monta Ávila. Sí. O sea, me parece que... De hecho, en el momento yo estaba toda frustrada que no quede. Yo y que me voy del país, ¿sabes? Y mis papás y que no, pero esta universidad, ellos conocían a los profesores, al rector y era como que esto se ve muy bueno. Entonces, este, nada, ahí sí quedé y empecé a estudiar ahí. La verdad es que, o sea, me encantó, además, como yo era la segunda promoción. Claro. O sea, todavía la Monta Ávila es chiquita, creo. Sí, pero igual en ese momento... Pero era mínima, todos nos conocíamos y todo estaba por hacer. De hecho, hicimos una revista, la revista Pluma, la hicimos unos amigos y yo... Qué cool. Me acuerdo que nos escribieron para algo, ¿sabes? Sí, sí, seguro, seguro. Sí. Y que, de hecho, de ahí salió Javier Melero también, que seguro lo conoce. Me acuerdo de él. Varios periodistas buenos. Y, nada, o sea, fue como que... Es raro porque sí que era ese periodista, me encantaba estudiarlo, me encantaba todo, pero a la vez ser la hija de alguien tan importante en el mundo del periodismo era una presión que yo creo que me la ponía yo más que los demás, pero era como esa sensación de que todo el mundo está esperando algo aquí. Sí, sí, sí. Increíble. Había un peso del apellido y de la figura de tu papá que generaba esa sombra. Y tienes un punto ahí, a veces es más lo que tú estás pensando que lo que están pensando las demás personas. Total. Me pasó, porque lo digo aquí, ya que estamos en esta conversa, o sea, Juan Andrés es mi socio, Juan Andrés Rabel, que también tiene una historia similar a tuya. Misma historia, sí. Y era evidente que había algo ahí también que siempre todo se estaba pensando. Y él es el peor, porque él es igualito a su papá. Sí, en todo sentido. Sí, se me parece demasiado. Totalmente. Eso es lo chévere de ese juego de un ingeniero. Claro. Sí, entonces era esa expectativa, esa cosa que, ojo, yo igual seguía trabajando en lo mío e hice radio, después hice televisión en Los Ciudadanos. Sí, de eso vamos a hablar. Voy a hacer un deep dive de Los Ciudadanos, pero para el Patreon. Ok, ok, sí, raro, pero bueno, en verdad fue también una escuela, además, me encantó ese trabajo en todo sentido. Y fue algo muy importante para, o por lo menos por una parte de la población venezolana de Los Ciudadanos en ese momento particularmente. Sí, era como el programa. ¿Tú crees una pregunta específicamente de eso? Después igual voy a entrar en detalle de ese proyecto, pero hay un tema que le ha pasado a muchos comediantes, que el hecho de estar en pantalla en la televisión ayuda muchísimo el tema de reconocimiento y que la gente sepa quién eres y que eso ayuda a que te quieran un poquito más. Le pasó a Ledy, a José y a Alex con el programa de Chatén, por ejemplo. Eso fue un antes y un después para ellos, sobre todo a Ledy y a José, en cuanto a su éxito como comediante. Obviamente tú no estabas haciendo comedia todavía, pero sí me imagino que te reconocían en la calle. Sí, sobre todo, yo iba para una clínica y la partía. No sabes la cantidad de señoras, de verdad que una funeraria, o sea, era mi target. Pero en general todavía a mí me impresiona que se me acerca gente y que, ay tú, yo te veía en Los Ciudadanos, o me escribían por redes, yo te veía en Los Ciudadanos. Y yo, guau, era súper masivo, pero sí hay que reconocer que la gente que más lo veía eran nuestras mamás. Y igual, en los momentos cúspides, cierran RCTV, todo el mundo iba a ir a ver a Los Ciudadanos y ahí estábamos nosotros. Que era como toda una responsabilidad, o sea, toda una tensión. Por más que yo a veces quería como que meterle cierta ligereza. Eso se sentía, a mi parecer. Yo me acuerdo de ver a Los Ciudadanos y que tú representabas un poco como la frescura dentro de la intensidad. Sí, entonces eran unos periodistas como Leopoldo Castillo, Marisabel Párraga, ¿sabes? Una gente sólida ahí. Y bueno, Johnny, de broma, le llegaba. Pero tenía además todo lo que llegaba a la mensajería de texto porque no existía en las redes sociales. Claro. Que todo llegaba por ahí, todo. Era como yo tener un Twitter ahí interno donde llegaba absolutamente todo y lo usaba, usaba ese material para a veces echar cuando se podía. Porque es que mira, todo era muy serio. Muy serio. Y no era fácil lo que estábamos viviendo. No, no, no. Todo era muy serio. Y bueno, sí, sí me reconocían. No siento que eso nunca fue como... El detonante. No, o sea, no sé, nunca, sí, nunca me sentí, ah, o sea, para nada. Ahora, esto estamos hablando de qué año, como 2005, 2006, por ahí. Yo estuve en Los Ciudadanos del 2005 al 2007. Ok. Ahora, en este momento tú todavía estabas, ok, quiero ser periodista, esto es lo que quiero ser. La comedia era algo que estaba en ti como tu personalidad, pero no, no era un, no había un plan de que, ok, quiero ser esto. ¿En qué momento sucede? ¿En qué momento te pica la idea o quién te dice prueba comedia y vete por aquí? No, fue más adelante. Fue cuando me fui a Nueva York. Ok. Este... O sea, el posgrado en Nueva York viene después de Globovisión. Sí. De hecho, me voy de Globovisión porque me voy a Nueva York. Ok. Quería, o sea, yo quería, era un sueño que tenía vivir en Nueva York, estudiar afuera. Al principio tuve que estudiar inglés un rato porque todavía no tenía el nivel para estudiar una carrera y tal. Después estudié como un año ciencias políticas en Colombia, imagínate tú. Después estudié un máster en International Affairs en The New School, que fue donde me gradué, que era como enfocado en medios. Entonces, no, o sea, había como varias menciones. El mío fue de medios y entonces tenía varias lectivas para documentales. Entonces, yo empecé a hacer documentales. Ellos tenían un programa buenísimo que fue por lo cual elegí este programa, que es que te mandaban un verano a otro país a trabajar. Y las opciones eran Nepal, Guatemala. Yo terminé en Buenos Aires. Ok. Había un montón de países, yo creo que había puesto esas tres, y terminé en Buenos Aires y pasé dos, tres meses trabajando allá en zonas de bajos recursos, haciendo como investigaciones, y todo el tiempo hacía como documentales. De hecho, mi documental, el que con el que me gradué, que fue mi tesis, fue un documental sobre el sistema de orquestas en las cárceles venezolanas. Qué cool. Qué racho. Entonces, fue de hecho sobre el INOF, la cárcel de mujeres. Entonces, pasé varios meses yendo al INOF a entrevistar mujeres que eran parte del sistema de orquestas, que era una locura lo que se lograba ahí. O sea, te estoy hablando de mujeres que nunca en su vida habían visto un instrumento musical. Y de repente las veías tocando un violín en una orquesta gigantesca y sonaban bien. O sea, no te estoy hablando de que, pero lograr eso. Claro, claro. Y entonces, la música se convertía en su vida. No hacían otra cosa que ensayar. Entonces, te partía la cabeza. Entonces, hizo una gente que estaba ahí porque, por unas razones muy fuertes. Sí. ¿Sabes? Sin duda. Y que les cambia la vida, la música, a través del sistema de orquestas. Entonces, hice un documental, lo presenté y me gradué. Lo dirigías tú. Básicamente, tú te encargas de producir. Qué raro. Buenísimo. Qué fino. Y esos existen por ahí. ¿Se pueden ver? Sí, sí. Están por ahí. ¿Quieres hacer el paso un libro? No, para que Pedro los meta en el newsletter. Nos ponemos un poco intensos. Qué risa que esta entrevista era sobre comedia. No, bueno. Para allá llegaremos. Pero, bueno. O sea, en paralelo, pasé todo esto que te cuento de que yo me la pasaba imitando cosas. Yo me acuerdo que en ese momento, y fue, de hecho, lo que terminó siendo mi primera rutina de stand-up, yo me la pasaba imitando los infomerciales. Claro. Entonces, y yo siempre tenía una habilidad para hacer voces. Entonces, yo me la pasaba todo el día hablando como un infomercial. Y todo mi entorno se moría de la risa. Y eso era una joda que tenía con mi hermana, Ana Isabel, que también lo hacía. Y muchos de los personajes que hago, la gringa, que yo imito gringas, que no, o sea, lo que hace es hablar un gramelot. Que es como, Y no estoy diciendo absolutamente nada. Yo puedo pasar una hora hablando así con Ana Isabel. Eternamente. Y de hecho, estábamos, o sea, en una de esas que me visitó en Nueva York, caminando. Pero, o sea, como unas idiotas, tú entiendes que, este, y esas cosas, yo las, o sea, como que es toda risa, pero no sé por qué. O sea, a nivel técnico, no tenía ni idea qué estaba haciendo. Hasta que, un día, voy a, o sea, regreso a Venezuela de vacaciones, para una boda, cualquier vaina. Y, y entonces, me entero, o sea, yo quería, ya yo estaba como curiosa con la movida del stand-up en, en que ya, ya ocurría en Caracas. Carlos Sicilia tenía. Tengo, listo. Se ha nombrado, creo que en todos los episodios internos. Obvio. Obvio. Carlos Sicilia es, o sea, un ícono. Tiene que estar, no sabemos qué vamos a hacer. Tiene que entrevistar a Carlos. No sabemos cómo vamos a hacer, vamos a tener que ir para Venezuela o ver cómo hacemos, pero creo que va a ser el episodio más esperado de todos. Sí, tienes que hacerlo. Sí. Va a durar como siete horas, pero tienes que hacerlo. Perfecto, ojalá. Entonces, él tenía este circuito en el Molino, en el Moulin Rouge, y yo, o sea, le digo a gente, vamos, o sea, un grupo, y de hecho mi papá hasta quería acompañarme, y en ese mismo día, Carlos Sicilia se entera de que yo voy a ir, y me dice, mira, que Carlos dice que si te quieres montar a probar material, y yo, ¿qué? O sea, no tenía ni idea de nada. O sea, yo, bueno, yo empecé a escribir en un papel ideas, esto es lo que yo creo que da risa, ¿sabes? Y probé ese material en la sala de casa de mi papá, con una gente que allá había. Y yo, miren, voy a probar mi material con usted, y ellos se rieron. Fue como, bueno, voy con esto. Y llegamos al Molino, que además el Molino, o sea... Sí, el Molino tiene su espíritu. Sí, era como una vibra rara también. Sí, sí, sí. Años después hablé con Vero, con la Vero Gómez, que estuvo ahí, yo ni sabía que ella estaba ahí. Y entonces, nada, Carlos, de repente me presenta. Bueno, aquí, entonces me empieza a ver como a tantear si le voy a echar bola, ¿sabes? Claro. Bueno, aquí hay alguien que se va a montar a probar material hoy, no sé qué. Me ve y yo, ¿qué? Bueno, con usted Alejandro, yo lo único que me acuerdo es que con usted Alejandro Otero yo me sampé un whisky. O sea, fue como mi reacción inmediata, yo me voy a tomar este whisky que no sé de quién es. Y entonces me monté en esa tarima, no me acuerdo de nada. Yo solo me acuerdo, era como, es que uno está como enajenado. O sea, yo me acuerdo, yo escuchaba las risas y yo no sabía nada. Yo lo que sé, es que yo me bajé de esa tarima y Carlos me vio y me dijo, tú te tienes que dedicar a esto. Y yo dije, ¿qué? No, Carlos, yo soy periodista, yo no... Yo estoy haciendo documentales sobre el sistema de orquesta, que estás hablando tú. De hecho, hoy va a cárcel. Déjame contarte. Este, bueno, y entonces, eso se me sembró ahí. Sí. O sea, no te estoy diciendo que inmediatamente, pero eso, o sea, lo que yo viví esa noche... Ese fue el momento, pues, ahí está. Fue como, no sé cómo voy a llegar a esto, pero algún día tengo que volver a llegar a esto. Claro. Y pasó un año. O sea, volviste a Estados Unidos, estabas de vacaciones. Sí, porque estaba terminando el posgrado, después vino lo que les cuento de Argentina, después volví a Nueva York y me regresé a Venezuela. Y esos primeros meses yo estaba como averiguando cómo se estudiaba eso de hacer stand-up y abrieron un curso. La gente de Water People, que es un grupo de teatro, abrió un curso que eran cinco sábados y, perdón, cinco lunes en el Teatro Ocho que queda en las Mercedes, ¿no? Cada lunes un comediante distinto te iba a dar una clase de stand-up o de cómo era su experiencia haciendo stand-up. Y esos comediantes eran Chatén, Labriano, Briseño, César Muñoz y Bobby Comedia. Perfecto. Verga. Y ahí, de ahí salimos un grupo de que nos llamamos los stand-uperos, que hasta el sol de hoy, la mitad, o sea, no todos se dedican a la comedia, pero de ahí salió, o sea, del grupo estábamos la Nadia María, Ron Chávez, Franchute, Héctor Rivas, que Héctor Rivas está ahorita en Canadá y hace stand-up en Canadá. Ok. Bueno, éramos como siete, una cosa así, Julio Ramón, Julio Ramón Pérez, que estaba en México. No necesariamente todos nos dedicamos a la comedia, pero fue muy bonito porque salimos de ahí como fiebrudos, ¿no? Claro. Tenemos que hacer esta vaina. Y nos empezamos a presentar en cualquier lugar ustedes se pueden imaginar. O sea, donde sea, no me importa, vamos a hacer stand-up. Era stand-up para siete personas, era stand-up, vamos a hacer una fiesta, de hecho, organizábamos fiestas en ese momento. Hay una marca de whisky que tú le... ellos te ofrecían el whisky. Sí, y te armaban la fiesta. Te armaban la fiesta. Me acuerdo de eso. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, todos hicimos esa fiesteca. Sí. Oye, esa gente lo logró, Ale. Lo logró. Además es que era muy como la situación del país donde nadie salía, todo estaba como medio raro, la seguridad era perfecto. Era perfecto. Como que dieron la vuelta. Ajá. Y entonces, dale, ven a escuchar mis chistas y todo el whisky. Entonces eran unas buenas fiestas. Era un buen deal. Era un buen deal. Y nos montábamos en el micrófono, toda la vaina. Y ahí hacíamos, nos presentábamos, y era el mismo rush de la adrenalina, no sé qué, probando material. Pasamos meses en esa locura hasta que, coño, si tú te presentas por tantas veces, te fogueas así. Las horas de vuelo. Totalmente. A los seis meses teníamos un show, Daniel Pistola, la de María y yo, que se llamaba El Boliche, que lo hacíamos en Teatrex. Y también te digo una vaina que de pinga para, o sea, para un grupo de comediantes que de lo contrario hubiese sido un camino solo, haberse encontrado un grupo de apoyo en el que trabajaban juntos. Yo creo que eso es clave. Fue clave y ahí entendí. De repente no lo concienticé en ese momento tanto, pero yo hoy en día te digo que el stand-up, por más que es un trabajo súper individual, en el que está un comediante solo ahí, haciendo el trabajo, hay un trabajo en equipo detrás. Es muy colectivo y el movimiento es colectivo. O sea, cuando a veces son, tú sabes, estos cinco comediantes son buenísimos independientemente, pero todos surgieron de estar juntos. Aquí está el cuento de Daniel Pistola, José Humán y Led, que se conocían en Ontología de la Central. Y eso generó un grupito y de ahí salió algo. Entonces ese grupo importa muchísimo. No, y la figura del Comedy Party, que es con quien rebotas el material, que es necesario. O sea, es mentira que yo voy a escribir. Bueno, no sé si es mentira o no. O sea, hay gente que le funciona. Sí, métodos hay de todos, pero en verdad ayuda mucho tener. A mí me ayuda demasiado rebotar el material con otro. O cada vez que vamos a hacer un show nuevo, hacemos lo que, por lo menos un grupo, o sea, varios comediantes que conozco, el ensayo de la muerte, que es que presentas tu material frente a puros comediantes que están, que sí, con un cuaderno y que, como a ver, que te van a criticar para que mejores para el show. Pero es horrible, porque no es un público que hasta hay que, o sea, son pocas gente que te está evaluando. Que te está juzgando, sí, sí. Pero es necesario. Sí, si lo haces ahí, lo puedes hacer con los que se cagan de la risa. Yo he sacado remates en esos ensayos increíbles gracias a que amigos míos vieron, no vale, pero di esto acá y listo. ¿Sabes? Total. Era lo que faltaba para que el chiste funcionara. Sí. Ahora, ¿en qué momento, ubícame, entra el improv en tu vida? O sea, eso viene después, viene antes. Tú tuviste también Improvisto, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso. No, Improvisto fue un antes y un después en mi vida, sin duda. O sea, porque Improvisto es una escuela increíble. La improvisación en general. Sí. Yo creo que todo el mundo debería tomar una clase de improv en su vida. O sea. que el improv te puede servir. Si eres comediante, es un superpoder que adquieres que no es lo mismo que el stand-up, y lo hemos hablado aquí muchísimo, que son dos cosas que puedes usar una o la otra, pero juntas tienen un valor, sobre todo en el delivery, y que es muy, muy poderoso. Entonces, yo creo que eso, el improv tiene un poder muy... La improv es, o sea, son herramientas que es verdad. Don Chávez me corrigió que es la Improv, no se dice Improv, porque si no... La Improv. Es la Improv. La Improv. Sí. Bueno, Ron es uno de los que terminó convirtiéndose en los grandes promotores. Su historia es fascinante. Sí, sí, sí. Sí. Claro. Quería ser militar y terminó haciendo Improv, por Dios. Qué buen cuento. Ojalá todos los militares... Terminaron haciendo Improv. Qué mundo tendríamos. Pero, ajá, al punto de estar diciendo que la Improv no solo importa, o sea, si eres comediante, te puede ser útil para cualquier aspecto de tu vida, cualquier carrera que estés tomando. Bueno, en algún momento nos unimos, de hecho, Ron, Jorge, nadie y yo, a hacer un proyecto para las empresas. Solo de Improv. O sea, enseñar Improv al mundo corporativo, porque son herramientas que te sirven para trabajo en equipo, para liderazgo, para, o sea... Tomar, tranquilo. Me voy a olvidar, muchachos. Aquí podemos editar todo totalmente. No worries. No editen la realidad. O sea. Yo también aprovecho de tomar agua. Ay. Ahora sí. No, yo terminé en Improvisto porque... Bueno... ¿Pero en qué momento sucede? No, pero fíjate, yo hice el primer taller de Improvisto. Fíjate que ya yo estaba ahí como... Porque yo, paralelamente, mientras era periodista, trabajé como actriz para un grupo de teatro. Ok. Entonces hacía teatro, en el Ateneo de Caracas, en el Celar, que hacía unas obras, ¿sabes? Todas intensas. Hice de todo. También hice comedia. Pero... Pero, este... Ya yo tenía una formación como actriz y con unos amigos en la Monte Ávila. Había uno, uno de mis amigos, Mauricio Acosta. Era fan de Whose Line Is It Anyway. Fan, 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 nivel, yo quiero hacer esto aquí. Y nos dijo a mí, a Juan Andrés Belgrave, a Corina Pereira, varios, a hacer un grupo de Impro. Te estoy hablando, no existía Improvisto todavía. Y creamos un grupo que se llamaba Los Improsaurios. Qué cuchi, ¿verdad? Lindo, sí. Súper lindo. Y nos reuníamos en casas para ensayar, entrenar. Y ahí conocí la Impro. Y, de hecho, nos presentábamos en casas. Y el mismo formato de Whose Line Is It Anyway, los mismos juegos, todo. Y había un host que era Napoleón Rivero, que no entiendo cómo llegamos a él. Napoleón Rivero era también de La Rochella, de toda esa generación. Y, no, un día se tripió el proyecto y fue host de nosotros. Y llegó, de repente un día nos enteramos que hay un argentino que tiene el pelo verde, que va a dar un taller de improvisación. Vamos a tomarlo. Y todos nos inscribimos ahí. Y ese fue el nacimiento de Improvisto. Domingo Mondongo, mi actual esposo, wow, las locas vueltas que da la vida, hizo este primer taller que era brutal. O sea, era una locura porque no era impro. Era impro con clown. Entonces era un juego, era un pego de energía, era, o sea, era otra cosa. Era hasta casi, podría decir, terapéutico para el que estaba participando en la actividad. Totalmente. Era una terapia. Totalmente. Y de ahí surgió Improvisto, que yo no pude entrar en esa primera camada de shows que empezaron en el Gado 80, en Parque Central, porque ya estaba trabajando en Los Ciudadanos. Ok. No, mentira. Estaba con, me estaba graduando, estaba con el tema de la tesis. Quería ser periodista. Yo quería ser periodista y ya. Exacto. Esa es la realidad. Ah, está echando chistecitos ahí. O sea, todo bien, pero qué raro esto. Esto es muy hippie. Y entonces, esa gente la partió desde el día uno. Sí. Yo las iba a ver, eran mis amigos. Estaba Pata Medina ahí también, Verosorio. O sea, era una gente que ya la estaba partiendo y eso siguió en el tiempo y siguieron siendo mis amigos. Y cuando yo vuelvo a Nueva York, me los encuentro en un corporativo. Yo iba a hacer estándar, ellos iban a hacer Improvisto. Y me siento a hablar con Jorge, con Domingo Mondongo. Y nada, como que ahí no. O sea, no sé si hablamos. Yo nunca le demostré mi interés para hacer Improvisto, pero en algún momento me llamaron. Creo que, claro, porque ya ellos estaban estando peros con Nadia, con Ron, que ya eran de Improvisto. Ok. Y ellos nos propusieron a nosotros, a Franchute y a mí. Y, claro, entrar en Improvisto era... Sí, era un hombre, pues. No, pero además era difícil. O sea, tenía que estar todo el grupo de acuerdo. Ah, wow. Era una sociedad. Era una sociedad. Además que Jorge, siempre que era el director en ese momento, siempre ha sido como socialista en ese sentido. ¿En ese sentido? En ese sentido nada más. Dejémoslo claro. En la izquierda no. ¿Por qué era más? ¡Venezuela! ¡Te quede claro! Y entonces, entre todos tomaban las decisiones y era... Es que, chamo, Improvisto era una locura porque... Desde que yo entré a Improvisto, por ejemplo, yo empecé a ser puntual por culpa de Improvisto. Lástima que hoy llegué tarde, muchachos, de verdad, disculpen, pero no. No, no, pero era como que... O sea, nadie en Venezuela es puntual. Obviamente fue Jorge, que es argentino, que tiene una cultura, la puntualidad y la vaina y el trabajo, no sé qué. Entonces, tú llegabas un minuto tarde al ensayo o a la función, no cobrabas. O se te iba descontando porcentajes. No me acuerdo bien cómo era. Se te arrugó el cheque, como dice el rey. Entonces, esa motivación para llegar temprano era importante. Y había toda una dinámica de trabajo, una mística de trabajo, que fue lo que yo entendí después y es lo que hoy en día aplico a mi trabajo. Es un valor a lo que haces, un valor a ese arte que estás haciendo, que es un arte. Y es el trabajo en equipo. Y es que todos tienen una braga de un color distinto porque la diversidad es importante. Y es una braga porque la braga es el símbolo del trabajo. Y, o sea, entendí un montón de conceptos. Qué fino. Que me volaron la cabeza. Y claro, no solo eso. El tema de la energía. El comediante de stand-up no necesariamente trabaja muchas vainas. O sea, el comediante de stand-up muchas veces es un carajo que tiene la chispa, tiene la técnica de escritura y se para hablar. A mí, Improvisto, me dio un montón de herramientas. De delivery, sobre todo. Sí, sí. Que en el camino aprendí, o sea, que internalicé. Porque es que, por ejemplo, todos hemos tenido muchas malas de stand-up, todos los comediantes han fracasado alguna vez en el escenario. Según Poli, todavía me recuerda, aunque es el primer episodio, hay un comediante que nunca ha fracasado, que ella conoce. Y eso es como un mito, es una leyenda urbana. Que no le creo nada. No, tampoco. Poli te amamos, pero según ese comediante, no existe. No sé si existe, pero bueno. Se va y fracasa en el pueblo al lado y regresa al día siguiente. 100% fracasó. Fracasó en un baby shower. Fracasó en una presentación de un producto. Bueno, hay que... Es parte de la vaina. Tienes que fracasar para que te vaya bien después. Para aprender. Y la comedia, o sea, no, la comedia no. El stand-up comedy es de los pocos géneros que es muy, muy evidente si te va bien o te va mal. Claro. O sea, tú estás en una obra de teatro, puede ser de comedia, y la gente no se reía. Tú puedes decir, coño, es que ese día el público no conectó con lo que quiso decir al autor. Porque es que, o sea, puedes echar la culpa a quien sea, a lo que sea. En stand-up eres tú ahí. Si no hiciste reír, listo. La risa es el elemento que mide, y ya, no hay forma de escapar a eso. Y uno está solo ahí. Sí, claro. No es como improviso, que tienes un poco de gente. Estás solo ahí. Tú puedes triunfar o fracasar, pero siempre solo. Sí. Es muy rudo. Y hay un tema también que pasa que esa energía de si el comediante tiene miedo o inseguridades o se siente incómodo con la audiencia, eso se transmite y es como una especie de virus que se reparte por toda la audiencia y la gente también se pone nerviosa por ti y ahí se acabó todo. Es una espiral esa vaina. Porque la gente no va a ver un show de stand-up. Y que, ay, quiero ver a esta gente fracasar. Compré esta entrada para ver sufrir un comediante. No, la gente quiere ir a pasarla bien y quiere que te vaya bien. Pero yo creo que eso es lo que hace el show de stand-up de pinga. El riesgo de verte triunfar, ¿sabes? O sea, es esa emoción. Te queremos ver triunfar, pero lo que lo hace emocionante, nadie quiere verte fracasar, pero lo que lo hace emocionante es justamente lo blanco-negro que puede ser la vaina. Sí. Y que tú no, no, no. O sea, yo esto lo aprendí después de que fracasé un día, que fue la peor noche de mi vida, que ahorita se las voy a contar. Por favor. Este, pero, pero es estar consciente de que, de todas estas cosas. O sea, de, primero, este, o sea, este es un público nuevo. O sea, por más que tú tengas una rutina aprobada. Claro. Esto es un show nuevo. Esto es un espacio nuevo para ti. Este, tienes que conectar siempre, de alguna forma, en cada público. O sea, no es como que tú puedes hacer lo mismo siempre. No. Claro. Eso no va a funcionar así. Sí. Entonces, eso, por un lado. Este, nunca te puedes confiar. Nunca, por más que seas quien seas. Claro. O sea, siempre tienes que ir. De acuerdo. O sea, por eso es que empecé a darle valor a esto que les digo, la mística del trabajo. Ajá. De prepararte para cada show. Y eso me pasó después de que tuve una presentación. Yo venía, o sea, había venido varias veces a Miami con Improvisto, no sé qué. Me había presentado al show de George, este, varias veces cuando estaba en la catarsis. Ok. Me había ido súper bien, en verdad, nunca había sido fácil, porque ya seguramente han hablado de esto acá. Sí. El formato del show de George Harris para los comediantes invitados no es el más cómodo. No es. No es. Definitivamente no. Y eso es lo que todos los comediantes ya sabían, ¿sabes? Entonces, el día que nos íbamos a presentar en la sala Flamingo, yo ya venía, o sea, todo, ay, es que, o sea, ya venía como una vibra ahí de, esto va a ser horrible. Sabes cuando tú te predispones y todo. Y fue horrible, fue horrible, de hecho. ¿Por qué? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Primero, varias cosas que yo analicé. Después de ese fracaso, fue como que, ok, por un lado, primero no fui con mi mejor material. Ok. Fui como que ya yo estaba empezando un nuevo show y quería probar cosas. No pruebes cosas en un espacio así. Segundo, yo no, yo fui de una con los chistes y no busqué técnicamente conectar con la gente. O sea, esa vaina que yo hago ahora, siempre, no importa si es una gente que me vino a ver a mí, pagó la entrada para verme, o sea, yo de una, ajá, quiénes son, o sea, de una conecto. No, yo fui en automático, la gente justo cuando George tiene hora y media hablando, que es eso lo que pasa, con la energía aquí, bueno, aquí viene un invitado, este, con usted Alejandro Otero, entonces la gente ahí se para ir al baño, se para buscar un drink. Total. Nadie quería verme, o sea, tengo que hacer magia para que ahorita me pare en bola y no, o sea, podía hacerlo, estoy segura que técnicamente podía hacerlo, pero no lo hice. Y llegué con la energía de predisposición, de que esto va a ser horrible, o sea, fueron muchas cosas. Yo me acuerdo que yo me preparé, qué sé yo, 10, 15 minutos, a los 5 minutos, buenas noches, esto fue todo, o sea, ahí me fui. Y yo salí llorando, este, como que no, o sea, voy a dejar esta carrera, o sea, voy a volver al periodismo. A los ciudadanos. Mira, Leopoldo, que sí. Y entonces, yo después, como a los días, en un viaje con Improvisto, que me acuerdo clarito, fuimos a Puerto Ordaz a presentarnos, yo me puse a hablar con Jorge, todavía no era mi esposo, pero ha sido una parte importante de mi carrera artística, y estábamos hablando de esa presentación. Y él me dijo algo, me dijo, tú te has fijado cómo te paras tú cuando hosteas Improvisto, cuando presentas Improvisto. Entonces me enseñó una foto. Tú te paras así. Y es como pararse, o sea, como firme, ¿sabes? Mira cómo te estás parando haciendo stand-up, y me muestra otra foto. Y era como, este, y entonces empiezo a trabajar el tema de la energía, técnicamente. O sea, de hacer lo mismo que hacía como presentadora de Improvisto, que es un trabajo básicamente de energía. Sí, que estás proyectando con el cuerpo. Sí. Y que tienes que... El lenguaje corporal es parte de la... Sí. Este, y lo empecé a aplicar técnicamente, y eso fue un antes y un después. Esa tontería. Increíble. Y no lo hubiese visto si no hubiese fracasado, ¿sabes? Obvio. Este, y por eso es que te digo que no solo que tus chistes estén bien escritos, no es solo que tengas horas de vuelo, ni que tengas herramientas, ni que tengas carisma, ni que tengas actitud, o sea, tienes que tener un montón de vainas. Sí, totalmente. Aquí lo hemos hablado, lo voy a repetir, o es parte de la cátedra de Chiste Interno, que tú puedes tener el mejor guión de stand-up posible y lo puedes asesinar con un mal delivery. O sea, el delivery es totalmente necesario para que funcione. Pero al revés, tú puedes tener un guión más o menos malazo, con un buen delivery y capaz salvas ese show. Me pasó. Sí. Le escribí un par de monólogos a Erika en Erika Tipo 12. Y era un trabajo también, me parecía increíble, que Erika me pidiera a mí que la escribiera, pero a la vez era todo un reto porque yo nunca había escrito para otra persona. Es distinto, puedes tener que adaptarte a su voz. Exacto, es muy distinto. Y en ese momento tampoco es que yo tenía años haciendo comedia, o sea, probablemente el texto no era el mejor, tenía buenos chistes, pero no era el que, ah, un palo. Y a mí me impresionó como una Erika, sin tener experiencia haciendo stand-up, tenía la experiencia de radio, de trabajar con público como presentadora, que eso también es bastante. Y tenía el timing de la comedia. Pero hacer stand-up es otra cosa. Otra cosa. Ella agarraba ese texto, o sea, tenía como un ojo, este, eso, como un timing y un instinto para lo que funcionaba y para lo que no. De repente la veía haciendo el monólogo que yo había escrito y era un palo. Y esa era la conclusión, qué buen delivery. Claro, exacto. Unos chistes que no escribió ella, pero se los apropió y los adaptó a su voz. Y los adaptó a su voz, y logró el delivery, y por eso eran efectivos. Que, fíjate, o sea, una carrera como la Erika, que tal cual, te da el trabajo con la audiencia, te da el timing de radio, que es brutal. O sea, el ritmo de radio es algo que debería tener todo comediante. Lo hemos hablado también, radio es otro lugar importante. Es otro lugar. Sí, naturalmente por eso están tan linkeados muchas veces. El ritmo, la rapidez, la improvisación también, no necesariamente lo vas a ver, pero sí lo vas a sentir, ¿sabes? Que eso, por ejemplo, Chatén era muy talentoso en eso, de poder ser ocurrente con algo del momento. No tener que sentarse, déjame escribir un chiste sobre esto, sino automáticamente disparar y que pum, pegue. Exacto. Entonces, bueno, después de esta experiencia, que no me llevó a la depresión, oportunamente. También yo tenía muy buenos, tengo muy buenos amigos en comedia, que me, o sea, en ese momento he trabajado con Nanutria, con Vero, con Rey. Sí, armaste tu grupito. Y ellos me ayudaban un montón. Hablemos de eso, porque en esa época, probablemente esto es, ¿qué? 2008, por ahí, 2009, 2010. No, no, más adelante, 2012, por ahí, 2013. Pero hubo una época en Venezuela, sí, creo que fue como 2010, 2011, donde de repente surgieron estos shows de stand-up de grupos de comedia, que sí estaba... El Efecto Chicharra, Mi País, Tu País, y estaba como esta fórmula que creo que le abrió los ojos a mucha gente y que, bueno, de repente yo solo no puedo, pero nosotros tres sí llenamos esta sala y armamos como un grupito fino, y ahí empezabas a ver estos grupitos. Entonces yo me acuerdo eso, tú estabas con Nanutria, que en ese momento trabajaba en Plop, entonces había como una relación directa de querer verlo y apoyar para que le fuera bien. Rey Becquionache también estaba ahí, estaba Vero Gómez, Nadia María, o sea, había un grupito de gente que estaba haciendo cosas muy finas, y me acuerdo que la primera vez que yo te vi haciendo stand-up fue en el boliche, y me encantó. Y me encantó, dije, guau, qué fino, qué bueno el material de Ale, entonces creo que ahí sientes ya que, ya, ahí estabas ya haciendo por medio. Yo más bien creo que, este, yo hacía un tipo de humor que no era de repente el tipo de humor más cool dentro de la comedia. O sea, a mí me pasó que, yo además todavía, yo hago distintos tipos de humor, pero tiendo a ser humor blanco, este, o sea, yo no soy, no soy, aunque puedo tener chistes negros, no soy tanto de humor negro. Y por mucho tiempo, lo cool era ser humor negro. O sea, de repente, hoy en día, hay como más diversidad, y, pero yo siento que al principio a mí me costó, o sea, por más que los comediantes que trabajaban conmigo, siempre los comediantes que han trabajado conmigo, se tripean demasiado mi trabajo y me apoyan un montón, pero sé que en el círculo de comedia, capaz no era la más, este, respetada, la más, coño, mira el trabajo que está haciendo Ale, o sea, yo siento que me subestimaron muchas veces, de, ay, bueno, la que hace voces, la que hace no sé qué, pero, pero quizás hacía otro tipo de humor, y yo, o sea, en el tiempo, ahorita, o sea, ya uno como que ya tiene un nombre en la comedia, y bueno, este, ya uno no le para eso, pero al principio es como, como. Ahora, tú no sientes que eso lo estaba pensando todo el mundo, o sea, yo creo que tú le agarras y sientes cualquier comediante de los ratas, los no ratas estaban también con esa idea de que. Seguramente, el comediante es una persona muy insegura, en el fondo, nosotros somos toda una gente muy insegura que necesita pararse, somos unos fucking ególatras, entiendes, o sea, somos una gente que necesita pararse solo una tarima, escúchame, por 45 minutos, o sea. Y ríete, y ríete, y ríete, o sea, somos una gente que en el fondo no está bien, vamos a estar claros. Sí, bueno, eso es lo que hace la comedia tan esquisita. Claro, claro, entonces hay issues, hay gente con inseguridades, y eso hace que no todo el mundo sea tan de pinga con uno, pero creo que después, o sea, yo soy una afortunada de haberme conseguido con gente muy buena, tanto a nivel profesional como buena gente, y gente que creyó en mí desde el minuto uno, y hoy en día, bueno, brutal que todavía cuento con ellos, cuento con más, o sea. Pero al principio siento que crecer en comedia, y más siendo mujer, que podemos entrar ahí también. Por favor, sí, totalmente. Porque yo creo que somos también los venezolanos, o sea, digo los venezolanos para no entrar en toda Latinoamérica, pero sabemos que es un problema en Latinoamérica, somos unos machistas. Bueno, mundial también, o sea, en Estados Unidos no es que hay un overflow de comediantes femeninas. Yo me he sorprendido del machismo en Estados Unidos, es de otra manera, se maneja de otra forma. Sin buscar excusar a Latinoamérica, ¿no? Exacto, sin excusar a Latinoamérica, pero te das cuenta, sí, esto es un problema mundial. Cuando dicen, no, que el problema es esta religión, o esta gente, o esta cultura, y que no, son los hombres, es lo que somos un problema. Entonces, de por sí, ya hay una predisposición con la mujer que nos va a hacer reír, tanto para los hombres como para las mujeres. Claro, sí. 100%, o sea, ya insisto, o sea, ya yo ahorita tengo un nombre en la comedia, tengo una trayectoria, y tengo ya una cancha que ya, donde tú me presentes, yo voy a hacer trabajo y no me importa nada. Pero ese comienzo es rudo, porque tú hueles eso, ¿sabes? Y es como, entre los mismos comediantes, por más que no estén tan conscientes, o sea, hay algo ahí que hace que el mundo de la comedia no sea cómodo para las mujeres. Sí. Bueno, mucho es la naturaleza del medio, nocturno, bares, gente, o sea, babosa, o sea, hay muchos elementos que hacen que sea un poquito más hostil para la mujer el ambiente de la comedia. Sí. Pero también hay algo de expectativa, o sea, eso que por lo menos estabas hablando del podcast, que tu audiencia son mayoritariamente mujeres, que buen ejemplo de que sí, mira, las mujeres también les encanta ver comedia y pagar y ver shows de comedia, eso no es un tema. Y hay pocos podcasts que les hable a las mujeres. Sí, tal cual. Muy pocos podcasts de humor que les hable a las mujeres. Tal cual. Entonces, ¿qué pasa? También hay una realidad, que es que a las mujeres como que se les permite menos, en todo sentido, no solo en comedia. Sí. O sea, llevemos este tema a la maternidad. Si el hombre se va de viaje, va por trabajo y deja a los chamos y quedar, está bien, están con la mamá. O sea, si la mamá, en mi caso, se va de viaje, por trabajo, a los chamos. Como ahorita, totalmente irresponsable de tu parte. Ay, qué valiente. Y entonces, bueno, claro, ya públicamente nosotros contamos nuestra vida y ya saben que Jorge es un padrazo y está ahí entregado. Pero es como que... Ojo, e incluso también a nivel, nos está pasando ahorita a mí a mi esposa y a ella misma, no hay ningún rollo y ella se siente mal. Claro, la culpa. Hay un tema de culpa también que no estoy diciendo es su culpa, pues, pero que creo que hay que todos trabajar en el rollo. Sí, sí, hay un tema cultural ahí que está. Entonces, ¿qué pasa? Si un hombre, un hombre comediante, habla de sexo, dice grosería, la gente se ríe. Si una mujer habla de sexo, dice grosería, ay, qué vulgar. Qué vulgar. Ay, ¿por qué habla de eso tanto? Y empieza la autocensura de que como soy mujer, mejor no me meto por aquí porque entonces me van a juzgar y, por ejemplo, a mí me gustaba mucho en esa época, tengo tiempo que no la veo haciendo estando, pero Vero Gómez me gustaba porque era frontalmente combatir contra ese tipo de percepción. Y Vero es súper auténtica en ese sentido, o sea, literal, eso es lo que ella le provoca hablar. Esa es ella, pero Vero es así, sí, totalmente. Y por eso conecta tanto, pero pasa también que hay mujeres que empiezan a hacer comedia y sienten que tienen que hacer humor masculino. Exactamente. Y eso tampoco es el camino. O sea, uno tiene que hacer el humor que en verdad uno se tripee. Que uno, o sea, es de esos artistas que si no eres auténtico, no lo vas a lograr. O sea, tienes que hacer tú, independientemente de que no le gusten a los demás o que lo que sea, pero tienes que buscar, encontrar tu voz ahí, que sea lo más parecido a ti. Y he visto también eso, como que las mujeres sienten que tienen que hacerlo como lo hacen los hombres o un humor que de repente no se parece a ellas. Y ahí es cuando también me hace ruido, ¿sabes? Porque, ¿por qué? Bueno, ahorita yo lo voy a repetir, mi comediante favorito en general, la persona que yo creo que está en el tope más alto de comedia en el mundo, es una mujer que se llama Michelle Wolf. No sé si la has visto. Sí, buenísimo. Y es una, de verdad, la bebé, digo, no hay nadie mejor en hombre o mujer ahorita que ella, ¿sabes? En verdad es una cuestión que me deja muy loco el trabajo que hace. Bueno, cuando yo vi el trabajo de Ali Wong, por ejemplo. Exacto, también. Que es una jefa que está todo el tiempo hablando de su embarazo, de su peo femenino, y yo siento que es un humor que le llega a quien sea. A quien sea. Que eso es lo maravilloso de hacer buena comedia. Tú te vas a hacer a reír quien sea. Yo también. Yo he hecho show donde la mayoría de la gente es hombre, se matan de la risa y al final, yo creo que uno tiene que ser uno y ya, y siento que si haces bien el trabajo, si haces bien el trabajo como comediante, no importa si eres hombre o si eres mujer, te va a ir bien. Sí. Ahora, te quiero hacer una pregunta. ¿En qué momento tú agarraste a tu familia, a tu papá y a tu mamá y le dijiste, mira, ¿sabes esa carrera de comunicación social que yo quería hacer periodismo y ese posgrado y esos documentales arrechísimos que hice? No, voy a echar chistes en una tarifa. Me ayudaron un montón, gracias. Gracias por todo eso, de verdad. Súper cool todos los conocimientos. Mira, la verdad es que hubo una transición. Fue un proceso. Un proceso, porque no fue, me voy a dedicar a hacer stand-up, no. Fue, voy a volver a Venezuela con este proyecto que es un monólogo teatral, ¿ok? Que tiene comedia, es humor. Y bueno, yo quiero volver a hacer algo artístico. Entonces, fue como que mi mamá, que mi mamá es demasiado y que, o sea, este, todo lo que nosotras hagamos, a ella le va a parecer que está bien. Ok. Es tu mamá, pues. Es demasiado, mi mamá, que, bueno, me parece muy bien, Alejandra. O sea, sí, me parece maravilloso que te vayas a dedicar a eso. Yo te apoyo. Claro, eso va a ser un éxito. Entonces, la reacción de mi papá, que es un poco más parco, ¿sabes? Que es el monosílabo eterno, que fue ahí que, ok, bueno, está bien. Este, entonces, yo creo que hubo como, primero, mira todo lo que hemos invertido en tu carrera de periodista, y por otro, fue como el miedito, se estaba dedicando a una vaina que, coño, ¿cómo va a vivir de eso? Porque ese es como el miedo, siento yo mayor, de un papá que ve, esta gente está haciendo chistes, pero ¿para dónde te lleva eso? Yo creo que yo, lo que me salvó fue que yo empecé a vivir rápidamente la comedia. O sea, tuve suerte en ese sentido, fue una mezcla de trabajo, de todo, pero en lo que empezamos a montar el boliche, ya eso era rentable. O sea, para una gente, coño, joven, que está empezando una carrera, que ya te paguen con una taquilla, bueno. Qué placer, no, esa primera vez que tú dices, ya va, yo me paré aquí, he hecho unos chistes y me están pagando. Ya me pagan por esto, no, ¿sabes cuál fue el placer? Mira, este, fui a ver un show de, esos shows que eran como cinco comediantes, era tipo, no era la constituyente, pero parecido. Ok. Ay, no me acuerdo qué show era, que estaba Emilio Lobera, Laureano Márquez, María Lacelli, Claudio Nazo, ¿te acuerdas? Me acuerdo de ese, me acuerdo de uno que era como la constituyente, pero no. No, pero este era más acá, ¿sabes? Porque la constituyente era como el principio del chavismo, ¿sabes? No, este era como, no sé, pero lo fui a ver y cuando fuimos a saludarlos, Emilio se me acerca y me dice. La leyenda. La leyenda se me acerca y me dice, oye Alejandra, este, mira una pregunta, porque además Emilio habla así. Sí, sí. ¿A ti te interesaría hacer televisión? Y yo, ¿qué? ¿Qué? O sea, yo, claro, Emilio, sí, bueno, déjame revisar mi agenda, a ver si. ¡Wow! De una, que claro, sí, sí, este, cuando nos reunimos, o sea, fue así, me ofreció trabajar en misión Emilio, y en ese momento todavía el pago de la televisión, o sea, cuando te pagaban en televisión te pagaban bien. Claro, sí. Y te pagaban, o sea, por hacer el trabajo más divertido del mundo, que es que no tienes ni que escribir, o sea, te dan un guión, este, ahí te lo medio aprendes, porque al final lo que hacíamos era improvisar, con Emilio Lobera, Milka Rivero, con todo, ahí estaba Rubén Morales, estaba Obby Comedia, Las Morochas Belloso, Elías Muñoz, coño, amigo mío. Un buen trabuco ahí de comediantes y de talento. Y, además, o sea, era demasiado divertido, ahí fue cuando dije, wow, o sea, gracias, o sea, lo estoy logrando, o sea, ya vivo de esto, y es el trabajo más divertido del mundo. Cuéntame esa experiencia, vamos a, lo tenía aquí en la lista de lo de Misión Emilio, ¿cómo, ya sabemos cómo te invitan? ¿Cuánto duró eso? No fue muy largo, ¿no? Misión Emilio tuvo tres temporadas, yo estuve en dos. Ok. Y eran, grabábamos como por tres meses, dos veces a la semana, y eso quedaba grabado y salía todo el año. Ok. Este, y, bueno, obvio ya cuando lo sacaron del aire, fue la época que sacaron Chaten TV, que empezaron a cortar todos los pasos de humor del país, por razones obvias. Que obvias, yo no sé qué pasó. Este podcast ignora todo lo que pasó. Este podcast, vamos a hablar de otras cosas divertidas. Vamos a hablar de otras cosas divertidas. Cambiemos de tema. Que hay Osvaldo, yo es en Miami, ¿sabes? ¿Y cuál fue el impacto de Misión Emilio en tu vida? ¿De verdad te reconocías en la calle y pasó todas esas cosas que pasan cuando estás en televisión? Sí, de hecho, a ver, no era tan masivo, o sea, era raro, porque era como otro target, completamente distinto, que hoy en día todavía hay gente, ay, yo te vi a Misión Emilio, no sé qué, pero era como otro target, y era muy loco porque hacíamos giras a veces de shows de stand-up, y se me acercaba más gente por Santo Robot. Wow. Y yo, no es que aparecían todos los episodios de Santo Robot, ¿sabes? Pero Santo Robot lo lograba. O sea, totalmente. Que rechazo. Santo Robot lo lograba. Y yo te digo que, o sea, desde ese momento hasta hoy, o sea, la televisión venezolana ahorita es y que... Claro, exacto. Este, o sea, dejó de ser masiva por eso, porque claro, todo está en internet, y claro, y es distinto, por ejemplo, yo que tengo también años generando contenido, el público de uno es el público de uno, o sea, ya cuando empiezas a, o sea, el público de televisión es otra cosa. Otra cosa. Y el de Santo Robot también era distinto, o sea, pero, o sea, a mí lo que me ha pasado es que yo nunca he estado, en un solo medio, en un solo medio, o sea, he estado como en varias cosas. Claro. Entonces he tenido como públicos de varias cosas. Eso es bueno. Sí. Me parece que es bueno tener ahí como grupos distintos. Y cuando empecé las imitaciones, se me abrieron 20 puertas más. Claro, ahorita vamos a hablar de eso. Pero mira, hablando de, lo que estábamos hablando de cuando les contaste a tus papás, y tu papá y todo, que bueno, vamos a ver. Él ahorita obviamente tiene que estar muy orgulloso, porque entré en internet muy database, yo hice mi research de Alejandro Otero, y dice en internet muy database, esto está, esto no es mentira, dice, Al Otero is known for Radio Rochella 1959 en integrados 2019. Entonces, primero te mantienes muy bien, te mantienes muy bien. Cuéntame cómo fue eso de lanzar Radio Rochella en 1959. Qué risa entregrados y qué pena, muchachos, de verdad. O sea, yo quiero matar a Manuel Ángel todavía por ese episodio de entregrados. ¿Qué pasó? Cuéntame. Bueno, que lo que pasa es cuando te consumes exceso de alcohol en media hora. Frente a cámara. Ajá. Que yo, se me olvidó todo. Claro. O sea, yo, yo al día siguiente le dije ahora, no me acuerdo de nada. Yo nada más me acuerdo de los primeros 20 minutos. 20 minutos, contexto. Recuerda que yo era una mujer con un bebé que todavía amamantaba a su hija. ¿Esa semana amamantaste? No. Ok. No, de hecho, tuve que, o sea, esa noche, te la llevas, o sea, yo, se la voy a intoxicar a los dos días y sacándome leche ahí para, no vale, todo mal, todo mal. O sea, yo venía, porque tú me hubieses hecho esa entrevista antes de tener hijos. Vale, yo aguanto lo que sea, pero con lactancia materna no aguanté nada. Nada, sí. Fue muy indigno. Sí, ese programa tiene sus cuentos, sin duda. Pero bueno, mi papá, yo siento que cuando vio que empecé a vivir bien de la comedia, fue como que, ok, se quedó tranquilo. Y me da risa porque empezaron a preguntarle, ah, tú eres, usted es el papá de Aliotero. Cuando siempre había sido al revés. Guau, qué bien. Y ahí fue como, ok. Están cambiando las cosas ya en esta familia. Sí, sí, sí. Un momento, papá orgulloso. Exacto. Mira, quiero hablar contigo, algo que mencionaste que me parece clave, que es el tema de las imitaciones. Y yo creo que tú, de alguna forma, te has posicionado sin querer queriendo como la gran imitadora de mujeres increíbles venezolanas, ¿no? En general. Pero antes de hablar de eso y entrar en detalles, quiero hacer una pausa aquí para hablar de chisteinterno.com. Esta es la parte que uno se pone todo comercial. Entonces, nada, chisteinterno.com, pueden entrar, ahí está. Se pueden suscribir al newsletter gratis. No tienen que poder ver nada. Y ahí estamos mandando todo lo que hablamos aquí, los links, todo tu documental del sistema de orquesta. Todo eso lo van a poder ver ahí. ¿Y es verdad que a los invitados les dan acceso? Sí, es lógico. Tenemos una clave secreta. ¡Qué pasión! Que cuando te la dé, te vas a reír mucho. Pero no se la puede dar nadie. Es más, esta es la clave secreta. Bueno, entonces ahí en chisteinterno.com está todo lo que necesitan. Y si se quieren suscribir para ver los episodios completos, que son obviamente las últimas partes donde empezamos los chismes, la polémica. ¡Me encanta! Todas esas vainas dark. Obviamente pagan 5 dólares mensuales y tienen acceso a todos nuestros contenidos y nuestra suscripción. Así que bueno, ya todo lo que va a pasar a partir de ahora entra en el paywall, así que empiezan los chismes, ¿no? Pero mira, no, en verdad con el tema de la imitación, ¿en qué momento dices, claro, yo hacía todo esto de chamita, imitaba a gente, voy a incorporar esto a mi comedia? ¿Y cuál fue tu primera imitación exitosa? Y recuerda, suscríbete o síguenos para no perderte de todo lo que viene. ¡Gracias!